¡Cállate, cállate! ¡Cállate, es una redicula! No me calles, es que no me calles, es una rediculotu. Es una rediculotu. Escúchate, escúchate. ¿Qué te pasa? ¡Ya me tienes harto, Gilad! Me voy a largar ahorita mismo de esta cara. Venga, a mí no me amenaces. Lárgate, 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 que yo me tienes harto. No vale la pena que te ponga una mano encima. Esta vez sí me voy a largar y esta vez va a ser para siempre. Pues lárgate, entonces. ¡Órale! ¿Quieres que me largue? Te la voy a tomar la mano. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Ustedes son igualitas a su madre. Me voy a largar de aquí. Ustedes ni me importan. ¡Jote! ¡Ustedes cállense ya! ¡Cállense! ¡Déjen de llorar! Como si no supieran cómo es su padre, que siempre dice lo mismo y siempre vuelve. Además, no se llevó nada. Ojalá un día sí cumpliera lo que dice, ya no volviera nunca más. ¡Y tú ya cállate! ¡Yo! Que me duele mucho la cabeza. Voy a acostarme y no quiero ruido, ¿oíste? Cállate. Nata, cállate. Tú también. Ya no llores, Mela. Te voy a servir cereal. Has de tener hambre. Vente. Ya tenemos hambre. Sí, mami. Danos de comer. Por favor, mamita, ¿sí? Ustedes nada más piensan en comer y en comer. Se los digo ya. Ya no hay dinero. Su padre se fue y ahora sí nos lo cumplió. Nunca le importaron. Nunca las quiso. Y ahora por su culpa voy a tener que salir a buscar trabajo. Maldito seas, Agustín. Ya me voy. Y rueguen que sí encuentre trabajo, ¿eh? Porque si no, no van a tener nada que tragar. Se enojó. Mi mamita se enojó con nosotras. ¿Verdad, Josefa? No. Así son los adultos. Nunca son felices. Pero tú no te tienes que preocupar, oye. ¿Y si jugamos? Sí, sí, en las escondidas. Ok, tú te escondes y yo te encuentro, ¿ah? Sí. Pero escóndete muy bien, ¿eh? Vale. Ha de ser mi mamá. Se la han de haber olvidado las llaves. ¡Abuelita! ¡Hijo, señorita! ¡Mela! Mis dos nietas hermosas. ¿Cómo están? Muy bien. ¡Qué bueno! Íbamos a jugar a las escondidas. ¿Quieres jugar con nosotras? ¡Claro que sí, mi amor! ¿Y su mamá? Acaba de salir. Salió a buscar trabajo. ¿Y eso? Que su papá no trabaja. ¿Lo corrieron? Se fue de la casa hace días. Nos dejó y nos dijo que no le importábamos. No puede ser. Pero a mí sí me importa, ni mucho. Porque yo las quiero. ¿Qué las quiero? Las amo. Las amo con todo mi corazón. Miren lo que les traje. Pan en cajeta. Recién hechicito. ¡Sí! ¡Qué rico! Prometan una cosa, mis niñas. Que van a ser fuertes. Que van a luchar por ser mejores cada día. Que le van a echar muchas ganas a la escuela. Porque el estudio es lo único que cuenta para que ustedes salgan adelante. ¿Me lo prometen? Sí. Abuelita, mi mamá no ha llegado a la casa. ¿Desde cuándo no llega? Desde ayer que salió a buscar trabajo. No sabemos dónde está. Voy para allá. Ahí quédense en la casa. No se salgan. Sí. Ya viene para acá el agua. Ay, mis niñas. Abuelita. Ay, mis niñas, qué bueno que me avisaron. ¿Ya comieron? No, abuelita. Y tengo mucha hambre. Me muero de hambre. Sí. Ahora mismo vamos a la tienda a comprar para preparar algo. Me la paso muy bien contigo. No puedo estar sin ti. Es una lástima que me voy a tener que ir a vivir a Panamá. ¿Qué? ¿Cómo que te vas a ir a Panamá? ¿Por qué no me lo habías dicho? Quiero que te vengas a vivir conmigo. Pero sin hijas. ¿Qué dices? Que me voy contigo. Sin hijas. No te voy a dejar ir sola. Por favor, mamita, no te vayas. No nos dejes. Bástamela. Deja de llorar y no me abraces. Me voy a ir y está decidido. ¿Le puedes entregar esta carta a Tobal Esperanza? Vámonos, Rubén. Y me voy para siempre con el amor de mi vida. No regresaré nunca. Soy joven y tengo derecho a rehacer mi vida. Ahí sí tanto te importan tus nietas. Pues cuídalas tú. Hasta nunca. Tu hija, Gilda. ¿Entonces mi mamá también se fue como mi papá? ¿Y nos dejó? Sí, hija. También se fue. Pero no hay que llorar. Estamos nosotras juntas. Y juntas vamos a salir adelante. Yo nunca las voy a dejar. Nunca. ¿Abuela? Josecita, hija, buenos días. Ya es hora de levantarse para ir a la escuela. Abuela. Así que arriba. Melita. Vela. Floja, despierta. Arriba. Abue. Mi reina. Oye, abuela. Mi mamá no nos dejó dinero para vivir. ¿Cómo vamos a hacer para comer? Para las cosas que nos pidan en la escuela. Ustedes no tienen por qué preocuparse por eso. Yo tengo mi pensión. Aunque es poquita. Pero es mejor poco que nada. Aparte, hago trabajos de costurera. Y lo bueno es que su escuela es de gobierno. Sí. Eso es lo bueno. Pero, ¿sabes? Meli y yo por las tardes podemos hacer mandados con los vecinos. Y así juntar dinero para ayudarte. No lo sé, hija. Lo voy a pensar. Pero por ahora bañarse, ¿eh? Les voy a hacer hot cakes con caritas felices. ¿Les gustan? ¡Sí! Perfecto. Allá voy. A mí me gustan mucho las caritas felices. Somos trabajadoras del desarrollo familiar, señora. Y venimos a hacerles un estudio. Dependiendo del estudio decidiremos si se presenta usted ante el juez de lo familiar o no. LaP сейчас está recientemente desde la tarde. LaP. 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 LaP.